Que nada, que tienen opción para salir, pero que todavía no es oficial y ya está, entonces vamos a esperar. Bueno, todo lo que te está diciendo puede pasar de todo, ¿sabes? Al final. Lo primero, la opción de Álvaro, que puede salir, pero como te estaba diciendo, que no es de momento todavía oficial. Y luego, de todas formas, yo no voy a quitar a uno para meter a otro, no. Nosotros tenemos una plantilla muy larga, la opción puede pasar, lo hemos hablado juntos. Y luego, por el tema de Vallejo, veremos, ¿sabes? De momento no hay nada tampoco que pueda volver.